Oh, aquí somos los que fue con que los guos malditos los Aquí nadie está más loco que el loco que me crió Yo tengo un brazo medicado, un brazo esquizofrénico Que en la lírica dispara más que el perna de una glow Enemigo tan tornado, tan frustrado todo conmigo A ti te falta mucha milla pa' llamarte mi enemigo A ti te falta lo que yo reparto un sábado en la tarde Tírenme y verán como el género en día A mí me cuida Dios, una tauru pa' salir con Tokio En el cerebro tarántula comiéndose mi amor propio Desde el cero no sé cuánto vengo masticando opio Y ustedes pa' verme tienen que comprarse un telescopio Ojo el cadenador, pa' ti una cadena de oración Si estábamo' en el mismo barco hasta que me trepea el avión Lo compa, tú rapear conmigo hay una condición Haber rapeado tanto como pa' romper medio pulchón Muchas letras, muchas claves Muchas letras, muchas claves Muchas letras, muchas claves Muchas letras, muchas claves Muchas letras, muchas letras Muchas letras, muchas claves 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 El que se me pegue sabe que el guapo es un corneta Es que muchas letras, muchas claves, muchas letras, muchas claves, muchas letras, muchas claves, muchas letras, muchas letras, muchas claves, muchas letras, 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 muchas Púntela, esto es Perú, concha de tu madre, pa' que esté claro, oíste, ¡Jopate, Lolo! Hasta que saca el mundo.